Se divirtieron y compartieron. El pasado domingo, muchos pequeños llegaron a participar de la actividad organizada por la Iglesia Merecedores de la Corona. Se tuvo la participación del Club de Motociclistas Soldados de Cristo, además de muchas actividades recreativas. Este grupo de motociclistas hizo un recorrido desde la cancha Manolos y llegaron hasta el Auditorio de los Merecedores de la Corona en Villas del Ángel, en Lomas de Cocorí, en Pérez Celedón. Hubo juegos, exhibición de las motos y diversidad de actividades. Cabe indicar que también durante esta semana se tiene una agenda de actividades por parte de esta iglesia.